Hola, qué tal amigos y amigas que nos están escuchando aquí en Radio Encuentro, en el 920 de Amplitud Modulada. Bienvenidos sean ustedes a su programa El Camino a Tu Salud, transmitiendo desde Puebla de Zaragoza, México, a través de YouTube. Solo búscame como doctor Antonio Chávez, a través de Twitter. Mi nombre es arroba DR Chávez 1, arroba DR Chávez 1, a través de Facebook, José Antonio Chávez y doctor Antonio Chávez, para todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Susi, 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 vamos a hablar el día de hoy acerca de, pues, yo quería que habláramos mucho acerca de la alimentación, la alimentación normal, la que todos consumimos acá en el centro de la República Mexicana, y qué molestias o qué enfermedades producen en el aparato, en el aparato gástrico, en el, sí, en el aparato gástrico, desde la boca hasta la colita. Sí, porque estamos, vamos a hablar de frijoles, chilaquiles, de chimoles, y qué más, los chilitos, la, todo, o sea, todo, 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 las chilaquiles, pero qué ricas, mi hermana me las, me las cocinó, me las cocinó, siendo que, ¿sabes por qué? Es el mejor regalo que me han dado el día de hoy, de cumpleaños. No, no es frijolitos, y que vengan las mañanitas, sí, señor. Gracias, gracias, Jimmy. Y venga, chicos, sí, señor. Esas mañanitas están dedicadas, ¿para quién? Para ti mismo. Para mí. Bueno. Gracias, Susi. No, pues, tengo mucho que referencia. Un segundo regalo. Gracias, compadre, muchísimas gracias. Una cara de chocolates para repartir, voy a tener una futura bebé. Pues sí. Venga, se reparten chocolates cuando se tiene una niña. Es para que. Sí. Ah, bueno. Gracias, compadre, muchísimas gracias. Y pues, gracias por formar, este, por hacernos participar a todos en su equipo de trabajo. No, pues, muchas gracias a ti, Nacho, y gracias por los chocolates. ¿Cómo adivinaste que voy a tener una bebé nueva? No, ¿cómo adivinaste que te encanta a comer tanto chocolate? No, ¿y qué símbolo de que voy a tener que repartir chocolates? Una niña viene en camino. Porque hiciste casos a la indicación, es que tienes que hacer bien mirando hacia la malinche. La malinche. Gracias, compadre. Estamos en tu programa de Camino a tu Salud. Susi, este, ¿de qué estamos hablando? De los chimoles. Ah, de los chimoles. ¿Qué chimoles? Chimoles. ¿Qué son chimoles? Es como un caldo de escala agua, ¿no? Lleva verduras dentro de la comida. Este, bueno. Los chimoles es la comida, la comida, lo que se come. Nada más. Chile con mole. Ándale, exactamente. Bueno. Un mole de chile. O algo así. Es lo mismo. O con chiles. Pan con lo mismo o mismo con pan. Susi, es cierto, las señoras que vienen al consultorio se quedan mucho, de muchas molestias gastrointestinales, ¿no? Pero los alimentos son capaces de producir, por ejemplo, colitis. Claro que sí, los irritantes. Imagínate, tú lo has dicho, en el centro de la República todos lo comen con picante. A ver. Hay una gran variedad de chiles. Por ejemplo, los frijoles, los frijoles. Producen col, pueden producirle colitis a una persona. Porque es lo que se come todo el día a día. Claro que le producen colitis, pero te voy a decir una cosa. También es la manera de cocinarlos. Digo, bueno, yo no sé, cocino, porque siempre he dicho, no soy realista, ni tan, ni siquiera ni remotamente pongo el filo de frijoles. Pero a la larga de la experiencia, digo, como mujer uno sabe todas esas técnicas. Con Leti, que es la que luego pueden, y luego con tía María, que también se dedica a cocinar. Ellas me comentan que, bueno, hay que remojarlos a veces. Se ponen a remojar un día para otro, ¿cierto? Ajá. Digo, de un día antes y después se les bota esa agua y ya se ponen a cocinar para evitar que todos esos almidones que tienen. Produzcan inflamación del intestino. Algunos les ponen como cenicita, ¿no? Sí, mira, mis antepasados me ponían el famoso tequesquite. Ajá. Yo estaba muchísimo comiendo frijoles y nunca me sentí. Perfecto, no puse en gases. No, que los frijoles están muy mal. Ahora, también una hierbita que es el epazote. Pero el epazote sí causa gases a veces. Ajá, pero es un tipo de apazote, como yo. Ajá, ándale. Este, es un tipo de epazote especial. Sí, es un epazote especial. No es el con el que se hacen las, este, memelas esas. Ajá. No, es un epazote especial. Yo creo que más que nada. Tiene un aroma diferente. Un aroma diferente. No, no solamente no les están haciendo una pre, un preparo, una pre elaboración, ¿no? Ah, bueno, sí, pero también hablábamos de los sabores. Ese epazote le da un sabor especial. Especial, sí. Porque por lo regular los guisan y le ponen, este, cebolla, la manteca o aceite, con lo que lo hagan. Y como se dice, es la forma de prepararlos el que hace que les produzca gases. Sí. Mira que sí, tremendamente. No, no, sí, miren. Esto, estamos hablando de la alimentación normal, ¿no? Los frijoles producen colitis, sí. ¿Por qué? Vamos a darles una explicación, ¿no? Todos comemos frijoles y el que no come frijoles no es mexicano, ¿cierto? Te digo, pues. Ah, bueno, si no se me parten los pies. Miren, este, el frijol, les voy a decir, vamos a darle la explicación. El frijol contiene una fibra, o sea, la cascarita, que no es soluble por las bacterias que tenemos en el intestino grueso. Solamente las vacas o rumiantes tienen esas bacterias que van a deshacer esa cascarilla. Es una tipo de celulosa. Al no deshacerse la celulosa o la cascarilla del frijol tiende a producir gases o fermentaciones. Por eso es que cuando uno va al baño, pues saca uno gases y las cascaritas del frijol. Así es, sobre todo en los niños, ¿eh? Sí. Que no quieren bien su sistema digestivo, no está maduro todavía. Bueno, entonces eso va a producir hinchazón de la panza, ¿no? Así es. Inflamación del estómago y gases. ¿Con qué les podemos quitar a las señoras? Nosotros tenemos el cardón. Fíjate que el cardón es especial, es un compuesto de plantas medicinales amargas, me decía mi señor Faustino. Ajá. Faustino, por fin, no recuerdo cómo sea. El de plantas que son carminativas, eliminan los gases, incluso hasta el mal olor de los gases, vaya. Si son muchos, el exceso de gases te ayuda a desinflamar y te sirve mucho el cardón. Te tomas dos antes de cada alimento. Ahora sigue como el comercial, te preparas para las comidas copiosas tomándote dos tabletitas de cardón antes de cada comida. Dos antes del desayuno. Dos antes de la comida. Dos antes de comer y dos antes de cenar, para que no te produzcan colitis los fricoles. Ah, claro. Susi, cardón. Y el, ¿cómo se llama? También acostumbran a los gases. Bueno, ¿dónde va a comprar el público de nuestro auditorio del 920? Pues recuerda que estamos aquí en la 36 Poniente y Boulevard Norte. Estamos esquina, ahora sí que esquina con el Boulevard Norte, pero en la planta alta, ahí localizamos, ahí estamos. Recuerda que el teléfono del consultorio es 462-1798. 462-1798. Y el 2225. El celular, que no tiene celular. Si quiere mandarle felicitaciones al doctor a algún, ¿cómo dice esto? Alguna cotización de algo, todo ahí a su celular, al 2225-472289. Bueno, que estoy bien cotizado. Estoy bien cotizado. Por eso te digo, al 2225-472289. Así que ustedes sabrán cómo el mejor uso que le den a este teléfono, porque es un teléfono personal, las 24 horas del día, él le puede estar recibiendo todo. No, sí. No, ya sí me la paso, ¿eh? En mi veras sí, ¿eh? A las 3, luego a las 3 de la mañana, ¿no? A la media noche, a la hora que escucha que el teléfono suena la campanita. Pero, pero el acto. Oye, ¿qué tal y me hablan algunas amigas? Es por. Sí, por eso te digo, cotizaciones a tu celular. Claro. Al consultorio solamente es para comprar producto, preguntar. Empiecen a llamarlo, por favor. Hoy es su día, hoy es su día. Acuérdate que pronto vas a recibir tu súper regalo. No, no, sí, sí. Bueno, nos manda un mensaje de texto. Que Dios nos bendiga por tanta sabiduría y que nos dé mucho, mucha, mucha salud, mucha prosperidad y que nos permita realizar todos nuestros sueños, Susi. Un mensaje de texto. Bueno, muchas gracias por su atención, ¿eh? Gracias. No damos su nombre porque, pues, no, 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 no está, ¿no? Gracias por sus felicitaciones. Soy todavía tu servidor, el doctor Chávez. Pero todavía tienes tanta sabiduría porque naciste el día en que se quemó. Yo te lo dije. La biblioteca de Alejandría. En un día como hoy. Pero de mil, pero del año 642 después de Cristo, se quemó la biblioteca de Alejandría. De Alejandría. Viva yo. Ajá. Pero bueno, se quemó la biblioteca de Alejandría, pero aquí tengo mi cerebro. Ándale. Y también fue hace cuatro años exactamente cuando el huracán, ahora sí, como se dice, arribó a mejor puerto en Veracruz. Harry, Harry, ¿cómo se llama? Harto. Hace cuatro años. Ajá. Que se inundó, ¿no, Jimmy? Todo la, no sé si te acuerdas todo lo que es el ADO, todo el área del centro de ahí de Veracruz por el huracán. Hace cuatro años exactamente estuvo horrendo. A mí me tocó ir justamente a mitad del día y apenas logré pasar. Ah, sí. Bueno, pues mira, también en un día como hoy hace mil, en el año de 1963, aparecieron seis, seis cometas justo en ese año. Sí. Y estuvo el clasito de Venus. Justamente en ese día nació la flor. No, no me digas flor. No, pero no me puedes decir flor. Mejor dime floripondi. Más bella del ejido de los Chávez. Ay, te pasa. Bueno, bueno, está bien. Del inicio de su jardín. Me dice que flor, oye. Yo no tengo cara de flor, más bien parezco. ¿Pueden ser todos machos o el más rodito? Te pasa, sí. Bueno, estamos en una mala cabina a tus amigos. Te voy a decir una cosa al doctor Yeshua Chávez, a tu hijo. ¿Qué? Un día como hoy, que recuerde que inició su historia también de él hace varios años. Ah, sí, sí. Bueno, gracias a mí está a Jessy. Pues sin olvidar de eso. Gracias a mí está a Yeshua. Gracias a mí está a esa generación. Así que debe de estar agradecido con su papá. Si no hubiera pertenido a mí en esa generación. ¿O no? Ok. A por ejemplo, es una cadenita. Oye, eso sí. Oye, mira el pequeño Toñito que es el clon, diría. Ajá. Ajá. Oye, otra cosa muy importante, ¿no? Yo quiero invitarlos a que vayan con nosotros a consulta naturista, médico naturista. Si padecen de problemas de colitis, exceso de gases, que se llama meteorismo. Exceso de gases. Tú ya no sabes cómo controlar eso. Fuiste con un gastroenterólogo, fuiste con el otro, fuiste con otro. ¿Les dan qué fármaco les dan para los gases, la trimebutina? Fíjate que existe una variedad de fármacos, pero en verdad ninguna. Y lo hemos visto por experiencia. Sí, ninguna se ve. Desde el punto de vista médico. También ha hecho que le dan una gama de fármacos, ¿no? La trimebutina, la simetirina, la... Algunas enzimas. Algunas enzimas. Lo que le dan a los bebés cuando nacen. ¿Cómo se llama? Algunas enzimas, incluso algunos la... Es un carabito. Bueno, pero miren, yo les quiero poner este ejemplo. Hace unos meses llegó un paciente muy enfermo, con un poquito de gordura, pero él iba por, creo que por el control de la diabetes o algo así, no me acuerdo, ¿no? Pero él tenía un problema muy grave, que eran los gases. Los gases, los gases. Las evacuaciones también olían feo, o tenían muy mal olor. Pero miren, gracias a Dios, en 15 días, en 15 días, de estar tomando las tabletas de cardón, de estar tomando las tabletas DG, las tabletas PW, se eliminó el meteorismo. Empezó a quitarse, a desaparecer ese síntoma de los gases. Además, el mal olor de las evacuaciones se desaparecieron por completo, por completo, por completo. Porque se le limpió el intestino, bajó como 5 kilos, ¿no? En dos semanas. Bajó como 5 kilos, pero sobre todo, ¿sabes qué es? La limpieza que le hizo la cloropila. A través de las tabletas PW. A través de las tabletas PW, que es una cloropila pura, pues le sirvió para ayudarlo a limpiar y eliminar esa intoxicación que tenía a nivel sanguíneo, ¿no? Claro. Y sobre todo, arrastrar esas heces fecales que estaban impactadas en todo el tracto intestinal, todo tapizado. Parece una radiografía la que me estoy imaginando. No sé, así pudo haber sido. Y entonces eso hizo que, hacía que cuando evacuaba, apestaba toda la zona. Un poco fuerte, ¿no? O sea... Pero, ¿qué se compuso? Se compuso. Pues se llaman tabletas PW, dos después de cada comida. Tabletas de cartón, dos antes de los alimentos. Y las tabletas digestivas o DG, dos con cada comida. De venta, solo con nosotros. Acá en Puebla de Zaragoza, México y en Atlisco. ¿En Atlisco, en dónde, Nacho? En la 7 Sur, 7 Sur 102, local A, entre Alida y Dalgo y 3 por día. También está abierto desde las 9 de la mañana. Así es que si usted... ¿Qué verá? Si usted se escucha aquí, creo que sí. Ya estamos trabajando ya en forma. Ya, perfecto. A partir de hoy, a las 9 de la mañana, a las 7 de la noche, nos van a encontrar. Yo voy a estar presente en los días. Muy bien. A partir de hoy, hasta el sábado nada más. Y pues de ahí, nada más, martes y sábado vamos a estar por ahí. Pero hoy, a partir de una de la tarde, voy a estar en Atlisco de las Flores. En la 7 Sur 102, local A, pero ahorita ya está Jenny ahí. Ya está, ya aquí. Jenny. Jenny. Jenny, un saludo a ti. Bienvenida, hija, a este tipo de trabajo que desde hace 29 años estamos trabajando y elaborando para ustedes. 7 Sur 102, en Atlisco de las Flores. Teléfono. 44-501-64. 44-501-64. Ahí van a encontrar las tabletas de EG, tabletas de cardón y PW. Hacemos una pausa, Susi, y regresamos con más en tu programa El Camino a tu Salud.